Siempre se ha dicho que las segundas partes nunca fueron buenas. Este argumento tiene cierta lógica, ya que muchas veces se hace una película, una serie o un juego pretendiendo transmitir algo, con una historia que empieza y termina, sin embargo poco después nos enteramos de que se está preparando su secuela, la causa de esto es clara. Dinero, lo original ha tenido éxito, así que aprovechemos la tirada que tiene para sacar cualquier mierda porque puede que si tardamos mucho deje de ser popular. La Máscara 2, Dragon Ball Evolution, las películas de Resident Evil en general, Pocahontas 2, La Cenicienta 2, The Azknot de Netflix, la peli de Silent Hill, son obras que se originan porque haya asentado una base, un cómic, un juego, una película, algo que provoca que salga una secuela o una adaptación, pero cuando sacas cualquier cosa porque tiene tirada, se nota un montón. Dark Souls está en el triempate de mis juegos favoritos, la obra de From Software me fascina y en Dark Souls 2, aunque no llegue ni de coña a Dark Souls 1, puedo valorar el trabajo y su intención, la idea no era mala, hubo interés, el problema es que todo se hizo de manera muy chapucera. Puedo aceptar esto, lo que no puedo aceptar es que quieran sacar una versión remasterizada de un juego que solo tiene 6 años, cuando los mayores cambios son poder jugar sin que los FPS se vayan a tomar por culo, que si eso pasa es culpa suya. O decir que van a mejorar el tema del online para invocar mejor o para que no haya problemas con el lag, que si eso pasa es culpa suya. Por suerte al final parece que optaron por hacer un descuento de un 50% para los que tuvieran el juego, pero según parecía hasta que empezaron a lloverles hostias de todo el mundo por semejante precio iba a ser de 40. Sin embargo esta forma de actuar por parte de las empresas no siempre es así. Tenemos Portal 2, que es una maximización de las posibilidades de Portal 1, con un nuevo enfoque, con más historia, más humor. Chaos en Deponia, que en mi opinión mejora, está a un peldaño más alto que su anterior, la fuga de Deponia, o Silent Hill 2, una nueva forma de entender el pueblo de Silent Hill, con una historia detrás impresionante y siendo posiblemente uno de los mejores juegos jamás creados. Cuando una empresa pone interés, cuando no te saca cualquier mierda porque algo hay que sacar, se nota, y el consumidor lo agradece. Y esto nos lleva a Resident Evil 2. Según me he informado, Resident Evil 2 tenía su juego prácticamente terminado. Sin embargo, vieron que faltaba chicha, que no era la misma sensación que jugar en la mansión Spencer, que los personajes no tenían tanta carisma. Una serie de elementos que les hicieron posponer la salida del juego. Sin embargo, con toda la mierda que se ha sacado por el simple hecho de que algo era popular o porque había que subirse al tren del hype para recaudar los billetes, esta actitud que tendría que ser. Lo normal, tal cual está la cosa, es algo que prácticamente honra a una empresa. Pero aquí, a pesar de todos esos posibles beneficios, tuvieron la decencia de decir, para. Vamos a hacer algo que de verdad merezca la pena. Y vaya si lo lograron. A nivel técnico, Resident Evil 2 es igual que Resident Evil 1. Control tipo tanque, que si nunca has jugado este tipo de control las vas a pasar, putas. Si tengo que criticar algo a este maravilloso juego es el tema de la munición. En mi opinión hay excesiva, es un gran survival, pero a poco que explores será un survival cómodo, ya que cuentas con mucha munición, muchas plantas, muchos tipos de armas y muchas mejoras de estas. Digamos que Resident Evil 1 y 3 te presionan más en este aspecto. Aún así, eso no quiere decir que des una patada a una piedra y te aparezcan 20 granadas. No llega al punto de que realmente sea molesto ver tanta munición y vida. Introducen un elemento que me gusta bastante y es que el personaje camina diferente según su indicador de vida. Esto no es solo que le dé un toque más realista, ya que está jodido y entonces pues va medio arrastrándose, sino que además es muy útil para saber cómo está la vida sin necesidad de abrir el menú. Es una muy buena decisión. Las voces se han realizado de una forma digamos más profesional. El sándwich de Jill es un clásico, pero es que en muchos casos las voces están mal interpretadas con ganas. En este caso vemos un toque más profesional con más sentimiento en la interpretación. La música acompaña bastante bien, aportando misterio, tensión o agresividad dependiendo del momento y visualmente es un juego bonito. Al menos desde mi punto de vista soy muy fan de los fondos prerenderizados. Aún así os digo que cuando haces un gameplay y emulas siempre se pierde calidad, o sea que lo que estáis viendo vosotros pues se vería bastante mejor. Volvemos a tener el sistema de dos vías para afrontar la historia, pero esta vez con un escenario A y un escenario B. Dependiendo de algunas cosas que hagas podrás tener una serie de consecuencias en el segundo escenario. Los personajes a utilizar serán un hombre y una mujer, al igual que en Resident Evil 1. Solo que en lugar de controlar a Jill Valentine y a Chris Redfield, dos miembros del equipo Stars, utilizaremos a León, un policía novato pero con grandes calificaciones en la academia que acaba de llegar a Raccoon City, y Claire Redfield, la hermana pequeña de Chris, que viajaba a Raccoon City para encontrarse con su hermano, ya que no ha tenido apenas contacto con él desde el incidente en la mansión Spencer. Hasta aquí todo más o menos venía a ser igual que su antecesor, solo que mejorado. El mismo sistema de puzlers, recolección de llaves, armas, munición, vida, que va relacionado a plantas verdes que sirven para curarnos, las azules como antídotos y las rojas para potenciar las otras plantas. Este sistema cremallera en el que vas uniendo historias, mejores interpretaciones, de voz. Aunque yo me quede con el primero, ya que es el que me introdujo a esta saga y la mansión me resulta más atractiva que la comisaría como escenario, Resident Evil 2 objetivamente hablando es mejor videojuego por su historia. Resident Evil 1 tenía una historia simple, que no mala. Un grupo especial se dirige a los alrededores de la mansión Spencer para investigar una serie de ataques que se han producido en la ciudad. Sin embargo, acaban encerrados en dicha mansión cuando son atacados por una jauría de perros intoxicados por el virus T, un virus diseñado por Umbrella, una farmacéutica que realmente se dedica a la creación de armas biológicas. Los stars tendrán que sobrevivir en la mansión Spencer, ante los diversos seres infectados como tiburones, plantas, avispas, cuervos, zombies, perros o temibles cazadores. Para acabar enfrentándose al tirano, el intento de arma biológica definitiva de la compañía, al estar los laboratorios de la farmacéutica en el sótano de la casa. Es una buena historia, aunque con un argumento simple. Resident Evil 2 va un poco más allá con una buena historia, que además es más compleja. Tras el incidente en la mansión Spencer, los supervivientes de los stars fueron perseguidos por Umbrella, la que conocían sus secretos. La compañía pudo acallar los rumores a través de la manipulación informativa y del típico argumento de cómo va a ser una mala empresa con la cantidad de puestos de trabajo que genera. Si vivís en un país demócrata del primer mundo habréis oído esto. Sin embargo, un escape provocó que Raccoon City fuera completamente infectada. Este es el escenario en el que nos plantaremos con León, un policía novato al que acaban de destinar a esta ciudad, y Claire, la hermana de Chris. En esta trama hay más de espionaje, corrupción, traiciones. Los Birkins son una familia de científicos que han desarrollado para Umbrella el virus G, un virus mucho más poderoso que el T. Sin embargo, la compañía traiciona a esos científicos y se queda con las muestras. Birkins, medio muertos, inyecta a sí mismo el virus G, y se transforma en una temible bestia con la que nos enfrentaremos al finalizar el juego. Mientras, Claire trata de proteger a la hija de Annette y William Birkins, Sherry, que cuando comenzó la infección se dirigió a la comisaría. Por otro lado, Ada es una espía que trata de arrebatar el virus G a Umbrella para un particular que la ha contratado. Y mientras tanto, el jefe de policía, Irons, un psicópata violador, anda circulando también por la comisaría. Por no hablar del señor X, una especie de tirano enviado por Umbrella para conseguir más datos del virus G y que perseguirá a Sherry y Claire hasta la extenuación. Sin contar a los zombies, perretes y demás criaturas que nos seguiremos encontrando por la comisaría. De la parte de Claire tengo poco que decir, me gustó mucho realmente y lo único que tengo que decir es que disfrutéis su historia. Claire es un gran personaje y de verdad me ha gustado mucho jugar con ella. Ahora bien, de León me gustaría hacer un apunte. Se supone que Ada y León tienen entre ellos cierta química, cierta tirante sexual... Bien, yo esto no lo he visto por ninguna parte. Mi percepción fue la de una tía que me disparó, que me trata de una forma bastante fría, que a pesar de ser policía y decirla que espere porque si vamos juntos será más fácil sobrevivir, ella va a su puta bola y luego me mete en un tiro mientras intento protegerla y oye, me ayudarás, ¿no? Oye, oye, que me acabo de llevar un tiro para protegerte, que a dónde, que oye, pues así la impresión que me da es que es un poco hija de puta. Esto hace que al llegar a este punto cuando Ada va a morir y León se maldice y todo tiene un aspecto de tristeza y frustración, yo sea, pues ok. No querías irte todo el rato, pues vete a tomar por culo. Lo siento, me cae bastante mal y exclusivamente basándonos en Resident Evil 2 el videojuego. No puedo llegar a entender ningún tipo de relación que puedan tener ni siquiera de amistad entre ellos, menos aún una relación amorosa, ni por qué León le debería importar más ella que cualquier otro civil o por qué a ella debería importarle algo León, cuando la muy guarra nos ha dejado desangrándonos en el puto suelo de una alcantarilla que no es que vayamos a pillar el virus T, es que vamos a pillar una infección de tres pares de cojones. Leyendo el libro podemos entender esto, cómo el haber estado ante esta masacre hace que Ada estuviese más vulnerable y abierta, que los policías le caen bien, que admira la forma de ser y la sinceridad de León, en el rato que pasan juntos se siente cómoda, que siente cierta atracción sexual por él, que le gusta que quiera protegerla, pero como ella dice, no desde un punto de vista machista por él ser un hombre y salvar a una tamisela en apuros, sino porque se preocupa por ella. Y lo mismo va para León, que se siente atraído por Ada, tanto por su físico como por su tenacidad, carisma, también porque cae a medias en algunos intentos de Ada por seducirle, ya que la espía intenta tenerle domesticado como un corderito y así controlar ella la situación y que pasase todo según sus planes. Es decir, en el libro se me está contando una relación que te puedo comprar, pero en el juego todo este diálogo interno consigo mismo que tienen los personajes sobre esta atracción no se ve. Para mí son las dos únicas pegas, una la relación entre Ada y León, muy forzada en el videojuego, sin llegar a explicar realmente por qué, y la parte de que haya mucha munición. Por todo lo demás me parece un juegazo, es un modelo de survival horror, interesantísimo, muy divertido de jugar, con grandes personajes, de verdad lo he disfrutado un montón y es muy posible que el remake me lo acabe comprando, porque es que de verdad, me ha encantado este juego. Os lo recomiendo jugar si os gusta el género de zombies, el género survival y sobre todo si tenéis interés en jugar algo de Resident Evil. ¡Suscríbete al canal!